Los corazones rotos encontrarán en este lugar la cura perfecta para todo lo que los hace sufrir, porque aquí todo mal se alivia con un buen waffle. Bienvenidos a Broken Heart Waffles. Esto es Hondo de Comer, bienvenidos. Broken Heart Waffles es un lugar en donde fabricamos waffles. Tenemos algunos que ya están definidos en nuestro menú y también tenemos la opción de donde tú puedes personalizar tu waffle. El Broken Heart es un waffle campeón, es el que nos distingue por el nombre obviamente y es un waffle muy llamativo a la vista, muy sabroso. Es un waffle que lleva fruta fresca, la cual pues obviamente al probarla te invita a seguir comiendo. El Me and Myself es un waffle visualmente muy llamativo porque el topping principal de ese waffle son los M&M's. Lleva muchos colores, es un waffle que le gusta a los niños. Si tienes niños es un waffle que definitivamente debes de pedir. El Ice Cream Lovers es un waffle que fue diseñado para la gente que le gusta el helado y aún cuando hace frío, el Ice Cream Lovers es algo que te llama la atención. Esa combinación de frío con caliente es lo que lo hace muy, muy atractivo. El Pizza Waffle, ok. Buscando el equilibrio entre dulce y salado, buscar algo que fuera llamativo, pero algo poco común. Entonces el Pizza Waffle lleva prácticamente lo que lleva una pizza, pero con el pan de waffle. El Bacon and Egg Waffle es para todos aquellos que les gusta la combinación dulce-salado, pero dentro de lo tradicional. ¿Por qué? Porque lleva huevitos estrellados, le agregamos una rebanada de jamón, rebanadas de tocino y huevito. Si no prefieres ese, tenemos también desayunos al gusto, huevos al gusto, chilaquiles verdes, rojos. Ahora sí que tener un poquito de opciones para todos los que nos visiten. Para cuando nos visitan, pues obvio, te comes tu waffle y necesitas algo con que acompañarlo, ¿no? Entonces algo muy común o algo que nos piden mucho aquí son las malteadas. Tenemos en nuestro menú varios sabores. Tenemos los sabores tradicionales, pero tenemos también sabores exóticos. La de mazapán, la de Oreo y la de nieve de algodón de azúcar. Broken Heart está ubicado en la calle Bruno Martínez, entre lo que es 5 de febrero y 20 de noviembre. Justo enfrente del Teatro Victoria. Los invitamos a que nos visiten aquí en Broken Heart Waffles. Se van a llevar una experiencia muy, muy agradable. Queremos que conozcan nuestros waffles, nuestro producto y sabemos que no se van a arrepentir. Y si estos deliciosos waffles te gustaron, por favor, comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.